Vámonos con más información en reunión entre el Instituto de la Vivienda y las Secretarías de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana buscaron acciones en favor de la vivienda económica debido a la alta demanda por el fenómeno del NIR Shoring que vive aquí en el estado de Nuevo León. Entre los municipios que asistieron estuvieron Juárez, Suazua, Pesquería, Salinas Victoria, El Carmen, Escobedo, Guadalupe, Apodaca y Santiago. Todos ellos recibidos por Eugenio Montiel Amoroso, quien es el director operativo del Instituto de la Vivienda. La meta entre municipios y estado es continuar trabajando por el mejor financiamiento de viviendas para familias vulnerables, así como seguir proyectando reservas de tierra donde se pueden construir nuevas viviendas. En apoyo federal, Nuevo León espera la construcción de hasta 33 mil nuevas casas. No obstante, se requieren al menos 60 mil en los próximos tres años.